Letras con sentido me inspiran, pero también esas vacías que solo provocan lira Me dan ganas de explicarle al mundo que escribir sin denigrar también es un hit rotundo Y que sea éxito de un tal huevón, pierde su mérito cuando se hace como el jabón No critico lo que pega y tiene alma, y quien soy yo, para criticar algo Más bien me relajo y lo tomo con calma, y me dedico a demostrar porque creo que valgo Vale la pena escuchar lo que fabrico, decidilo vos, yo a esto me dedico Que renuncie es como pedirle a un médico, que no le ayude a su paciente porque cometió un delito La vocación es un llamado, nadie te la impone, que alcen la mano los que canciones componen Escritores, productores, beatmakers, rimadores, jugadores y hasta haters Es necesario que te odien para que te amen, es necesario que te tiren para que te aclamen Y que sería del jean sin el jean, o de mi yagi sin Daniel San Toda causa tiene su propósito y por eso con locura mi energía deposito En mis sueños, mis ilusiones y lo que quiero, pues la vida me enseñó que con canciones nunca muero Yo hago rap pero, que se vayan pa'l carajo esos raperos de ropero Diciendo que hacen música solo para raperos, yo hago rap pero si quiero que lo escuche el mundo entero Yo hago rap, pero que se vayan pal carajo esos raperos de ropero Diciendo que hacen música solo para raperos Yo hago raperos y quiero que lo escuche el mundo entero Una vez quise conocer un rapero que admiraba a él Uno bien calla y bien real Lástima que utilizó, precisó esas dos palabras Y conocerlo se volvió circunstancial Es la música que haces, quien te define O tú decides lo que haces y luego defines Eres alguien de principios o de fines Eres alguien que empezó para que otro lo termine Comenzar y detenerse El gustar y mantenerse El fracasar hace parte de intentar aprender Y de experiencia enriquecerse Muchos que me seguían hoy ya no me siguen Muchos que yo seguía hoy ya no los sigo Las malas energías siempre me persiguen Por eso mucho conocido y poco amigo Muchos que me seguían hoy ya no me siguen Muchos que yo seguía hoy ya no los siguen Las malas energías siempre me persiguen Por eso mucho conocido y poco amigo Yo hago rap, pero Que se vayan pa'l carajo esos raperos de ropero Diciendo que hacen música solo para raperos Yo hago raperos y quiero que lo escuche el mundo entero Yo hago rap, pero Que se vayan pa'l carajo esos raperos de ropero Diciendo que hacen música solo para raperos Yo hago raperos y quiero que lo escuche el mundo entero Muchos que me seguían hoy ya no me siguen Muchos que yo seguía hoy ya no los siguen Las malas energías siempre me persiguen Por eso mucho conocido y poco amigo